¿Qué es el Deportivo Federal de la Municipalidad? 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 Yo pienso que si nos soltamos los dos, yo soy un tipo de, digamos, de animar al contrincante. Más cuando son pibes nuevos, así, trato de incentivarlo y que hagamos un buen show los dos. ¿Qué es el Deportivo Federal de la Municipalidad? Pero no quiere decir que porque tenga más experiencia o tenga un mejor récord, esté puesto el resultado, ni mucho menos. ¿Qué es el Deportivo Federal de la Municipalidad? Hay que estar tranquilo, hay que confiar en lo que se ha hecho previamente a la pelea. Entrené muchísimo, así que creo que está para esperar lo mejor, ¿no? Así que... Deportivo Federal de la Municipalidad